¡Mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo te la di! ¡O solo queda la que la lleve, porque no me puedo creer! ¡Mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo te la di! ¡O solo queda la que la lleve, porque no me puedo creer! Y que crecer es tu jeres, pero no quieras, también lo sé Cuando uno ablaza piensas en ti, pero vivir en los que mismo te el di! ¡Mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo te la di! ¡Cuando más lejos recordarás! ¡A cada instante de bending, dirá la siete y tet ا ت the la y para! ¡Cuánta de la gente le da, cuánta de la gente le da, cuánta de la gente le da. ¡Cuánta de la gente! 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 ¡Cuánta de la gente!